hola amigos a mi canal su canal la cocina y sus recetas gracias por estar aquí hoy vamos a hacer un delicioso dip de espinaca con queso que queda sensacional no te lo puedes perder porque qué crees vamos con la receta y los ingredientes para el dip de espinaca con queso crema amigos bueno aquí tengo un cuartito de cebolla un diente de ajo finito y una barra de queso crema o siento 90 gramos tengo sal y pimienta la necesaria y una taza de crema de esta crema ácida crema para los tacos esa se utiliza y de espinacas tengo esta porción aproximadamente vean nada más este puñito es suficiente así que con esos poquitos ingredientes se hace un dip delicioso vámonos a la estufa y aquí tengo el sartén con una cucharada de aceite y ahí vamos a poner la cebolla y el ajo y los vamos a poner así nada más unos segunditos para que suelten sus sabores deliciosos y ahora le vamos a agregar las espinacas se ven muchas pero recuerden recuerden que se reducen bastante así que vamos a agregar aquí la espinaca le vamos a poner pimienta y sal después rectificamos cuando le pongamos la crema y el queso crema vamos a rectificar la sal así que nada más son unos minutos este rap mira nada más ya está listo esto lo vamos a dejar enfriar si lo quisieras picante aquí le puedes agregar algún tipo de chile verde si ese fuera a tu gusto en este caso este no lleva picante lo vamos a dejar así lo voy a apagar vamos a esperar que se enfríe para poder unirlo con la crema y el queso crema ya lo van a ver aquí ya puse la espinaca en la licuadora y le voy a agregar un poco de crema solamente la mitad de la crema va a ir aquí para darle una licuada pero no lo vamos a hacer a tole es nada más uno dos tres que se mezcle un poco y ver nada más la textura así es como debe de quedar de esta textura ven nada más aquí está así que te quiere ahí la espinaca mira se ve chulísima así que qué vamos a hacer vamos a agregar ya el queso crema y la crema restante vamos a mezclarlo aparte no a la licuadora para no hacer un aderezo sino que siga haciendo un y aquí tenemos ya lo que es la espinaca miren de esta forma ya le agregué el resto de la crema y el queso crema miren si lo pones en la licuadora te comento ya te he dicho estaba comentando que llega a ser un aderezo pero nosotros queremos un dip no perder esta textura si lo ponemos en la licuadora se licúa tanto que llega a ser pues lo que ya vendría siendo un aderezo muy aguadito así que para evitar eso pues es poner el queso crema aquí directo y mezclarlo poco a poco y te va a quedar la consistencia deseada y ya quedamos aquí está súper listo amigos lo voy a servir y ya se los muestro le agrego un poquito de sal que le hizo falta pero ya quedó sensacional y en supongo vean nada más que chulada este es el dip de espinaca con queso crema que quedó un delicioso amigos así que lo estamos acompañando con las galletas unas verduritas pero bueno amigos con esta deliciosa vista de dip se espera usted es la cocina y sus recetas gracias por estar aquí denle like compartan hagan lo que ustedes quieran pero disfruten de esta chulada de dip de espinacas queso crema bye ya se suscribieron